La lista de Scaloni con sorpresas, Babur. Sí, se vienen dos amistosos, amistosos de FIFA contra Chile y México. Y Scaloni piensa en un armado rotativo, porque no lo va a tener a Messi. No lo va a tener a Messi por la sanción que falta para que se cumpla. Recordemos la sanción de tres meses que le dio la Conmebol. No lo va a tener a Güero, no lo convocó a Güero ni a Di María. Sí lo convoca de nuevo a Rojo, una vuelta. Y vos hablaste de sorpresas. Sorpresas. Es Gaich de San Lorenzo, que hizo muy joven, hizo una buena participación en los Panamericanos. Viene jugando muy bien en la juvenil y por eso es una de las sorpresas. Las sorpresas para nosotros son Martínez Cuarta de Gran, presente Martínez Cuarta. Está jugando muy bien. Muy bien, muy bien. Valerdi, el chico de Boca, ex Boca, que lo vendió por una cifra millonaria al Dortmund, tiene mucho futuro. Gaich de San Lorenzo, otro con futuro. ¿Cuántos años tiene Gaich? Gaich tiene 19. Sí, es muy joven. El del Sevilla, Lucas Ocampos, uno que vuelve, ha pasado por la selección, el ex River. Domínguez de Vélez, McAllister de Boca, quizás otra sorpresa por más de que viene jugando bien. Y Figal, uno de él, te diría tapado más que sorpresa, pero estas son a grandes rasgos las sorpresas de la lista de Scaloni. ¿Cuánta juventud? Sí, que apuesta, apuesta a la juventud, no lo tiene como decíamos a Messi, no lo tiene Agüero y no lo tiene a Di María. Yo no sé si lo va a seguir teniendo a Di María, tiene la vuelta de rojo, algo que no se entiende mucho, quizás lo tiene como personalidad, para que le enseñe o los guíe un poco a los más pibes. Con distintos talantes, porque en el caso de Lionel Messi, para darle descanso... Es por la sanción. Igual Messi no iba, ya con la no participación de Agüero te das una idea que quizás Messi tampoco iba a estar aún estando habilitado para jugar. Pero son ausencia de pesos, Agüero podía haber estado, es una decisión del técnico que no haberlo convocado, Agüero, que vamos a ver un ratito y te voy a mostrar la pelea que tuvo con Guardiola. Pelea y reconciliación en pocos minutos. Puede suceder. ¡Gracias!